De manera positiva inició el proceso de levantamiento de asfalto para la realización del cambio de redes de acueducto y alcantarillado y posterior pavimentación respectiva en concreto rígido en el sector del Tejarito, con una inversión cercana a los 1.450 millones de pesos, calle que durante mucho tiempo había estado en deterioro. Unos diseños acordes con todas las especificaciones técnicas y consideraciones y que vamos a hacer realidad. Iniciamos acá en la carrera 10, en el parque aquí, en el puente aquí del Tejarito, vamos a llegar al colegio Alfonso López y vamos a pasar a la escuela de aquí del Tejarito. Ese es el primer tramo del proyecto. Una vez se realice este primer tramo, se continuará con el objetivo de no causar mayores traumatismos en el sector, ya que es una calle principal de Ocae. Desde aquí, desde el puente del Tejarito, íbamos a empalmar hasta la Vuelta del Primo. Son casi 700 metros lineales, lo que tiene que ver con pavimentación para un tráfico pesado para este tipo de vías principales por donde transita el servicio público. Para esta primera fase se habla de aproximadamente dos meses y medio, donde la comunidad, conductores y peatones podrán disfrutar de una vía en óptimas condiciones, por lo que se pide paciencia a la ciudadanía.